Gabriela, ¿la primera vez que presentan este proyecto en el Parlamento en Neuquén Capital? Sí, la primera vez, por lo menos para mí personalmente. La escuela ya es la segunda vez que participa, que fue la señora María Miriam Santander la que lo presentó. Todos por una sonrisa, ¿qué consiste este proyecto? Consiste ayudar en los chicos de la UAF, la guardería, que por lo que vimos no tenían un buen patio, ya que se podían lastimar por los juegos que tenían, que tenían astillas, eran de madera. Y nosotros decidimos comprarle juegos de plástico duraderos para que lo tengan en el patio y no tengan inconvenientes en lastimarse o de ese tipo. Bueno, esto le cambió ya el lugar de compartimiento que tienen los chicos de la UAF. Sí, además les encantó los juegos cuando los recibieron. Están bastante buenos, la verdad, porque no se rompen. También, además, como dijo mi compañero, que son duraderos, están buenos. La verdad que a los chicos les gusta y eso a nosotros nos hace sentir bien, como un trabajo completo. Bueno, ¿cómo fue la presentación en el Parlamento? La presentación nos gustó mucho. Fue algo que al principio estábamos muy nerviosos porque era la primera vez que estábamos y no sabíamos cómo iba a ser. ¿Qué hicieron en la presentación en el Consejo Deliberante Local y después pasaron a la distancia provincial? Sí, sí, en las dos no pasó lo mismo. Yo me acuerdo que en la otra también estoy muy nervioso. Era algo porque más allá que era lo mismo, eran lugares diferentes. Y acá era más chiquito, pero igual te sentías así. Cuando llegabas allá era como... ¡Wow! Estabas que te desmayabas. Y aparte tenías un montón de colegios de toda la provincia, escuchándolos y viendo a ver si iban a aprobar o no. Sí, estaba lleno de chicos, más los asesores y el público, bastante lleno la legislatura. ¿Cómo los recibió la vicegobernadora? Los recibió bien. Fue el día jueves, fue un día de práctica. Nos dijeron cómo votar y el viernes estaba Ana Pechen ahí y estábamos nerviosos porque para colmo nos tocó la parte de abajo. Estábamos al frente de Ana Pechen y nos recibió bastante bien a todos los chicos y las de escuelas presentes. ¿Cómo viste el desempeño de los chicos? Ah, no, una genialidad. La verdad que yo se los dije enseguida, muy orgullosa. Aparte del trato que recibieron porque era el diputado Monti, le cedemos la palabra al diputado Pochan, al diputado Méndez. Y eso, estábamos felices, felices. Fue una hermosa experiencia. Más allá que, bueno, yo siempre les decía, lo más importante ya lo logramos, que eran los juegos para la UAF. Esto es un agregado, disfrutémoslo como lo disfrutamos, creo, porque hemos tenido unos lindos días. Nos llevaron a pasear, fuimos a la Casa de Gobierno, a la Casa de las Leyes, hicimos a la Costa Limay. O sea que las actividades estuvieron bien programadas, la atención siempre fue muy buena, el hotel también. Así que no nos podemos quejar. Obviamente uno por ahí aspiraba a ganar, pero bueno, lo importante es que todos los proyectos se aprobaron porque la sesión del viernes a la mañana se aprobaron por unanimidad cada uno de los proyectos. Así que entraron a la legislatura, fueron declarados de interés provincial, que eso también está bueno. Y bueno, la verdad que un orgullo. Bueno, tuvimos la oportunidad de mostrar los juegos, de hablar con los directivos de la UAF. Bueno, y ellos están realmente muy contentos y que tres chicos de nuestra localidad puedan aportar esto justamente a una institución tan importante, es maravilloso. Sí, Ana Pechen lo que más destacó de todos estos trabajos fue eso. Está bien, es un granito de arena, pero creo que todos de alguna manera modificamos a la comunidad. El aportar y desde tan chiquitos que hagan esto está buenísimo. Nosotros decíamos, bueno, es nuestro deber cívico, somos ciudadanos, está bien, no votamos en una elección común, pero ellos como que sintieron que su trabajo es tan importante como lo hace un diputado. Y el trato que tuvieron con ellos en la legislatura y sentirse de esa manera, creo que eso fue también emocionante. Ellos dicen que es muy buena experiencia. A raíz de esta experiencia justamente, ¿a alguno se le ocurre por ahí estudiar ciencias políticas, alguna carrera afín? Para mí, no sé, eso lo voy a ver a futuro, pero tengo otros planes a futuro, sinceramente, pero me gustaría agarrar por ese lado. ¿A vos? No, a mí no tanto, la verdad que no me llama mucho la atención, pero hoy esta oportunidad la tomé y estuvo bueno, pero a futuro, como un trabajo, no me veo yo. Pero bueno, muchas veces ustedes han demostrado que se puede hacer una política y no partidaria, sino una política social. Sí, a mí la verdad me gusta bastante. Yo de grande me gustaría ser abogado, pero todavía no sé. Y algo que también quería agregar de antes es que no lo hicimos nosotros tres y no lo hicimos todo el grado, porque recibimos mucha ayuda de los chicos, investigando y en todo también lo hicieron ellos, no fuimos solo nosotros tres.